El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del ingreso para recibir atención médica a la clínica número 1 del IMSS de la ciudad de Durango, de quien responde al nombre de Jaime Sánchez Mata, de 42 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento bugambilias de esta ciudad, presentando al momento de su ingreso una herida cortante en la región anterior del brazo izquierdo, amputación traumática del dedo anular de la misma mano. Hechos ocurridos cuando Jaime se encontraba laborando en un aserradero denominado UFP, México Tarimas Embajable y Distribución, ubicada en la calle Rubidio y Zinc de la ciudad industrial y en un momento determinado al maniobrar una cortadora de madera para realizar unos tacones de soporte para unas tarimas, accidentalmente fue cortado por la máquina, ocasionándole la lesión ya descrita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!